Mario Alberto Magin ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Ay, lo que quieres, me pedo Guapo TV Ya le que está chupando el señor porque no le dan cerveza Se tiene que chupar una paleta Ayúdele, por favor Le está entrando el pánico Simón Mario Alberto Magin ¿Qué pasó? ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Encimo, Michael Una más y diez, bueno, Cibonet Vamos a bailar Carlita Minelli Échales abrazos Todo el mundo a la vista Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Ay, te va el pedro, eh, ay, te va el pedro Oye Porque la experiencia hace la diferencia Se baila bien suavecito Y sin mover la cabeza Directo a la tienda de centros espectacular Espectacus Píscate Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Primo de callejón Los hombros y las caderas Pero la cabeza tiran Pero la cabeza tiran Pa' que no te mojes negra La gente con un cenario de música Tiran Póntale la de la mano y con amor Te mojes Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Echalo Con un bote de cerveza Debe de tus cabezas Debe de los sabrosos Negra Espa' que la cerveza Cerveza Con un bote de cerveza Tocame el tapón 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 Que no tomas cerveza Y como no, hay nada más sabor, sabores Esta noche especial que arboliza el cable Rico, los de aquí, no Ahí está el deseo para robar, la familia bravo Llegará para la cerveza Llegará para la cintura, los hombros y las caderas La cabeza tiene la cabeza, pero la cabeza tiene la cabeza Pero la cabeza tiene la cabeza, para que no te mojes Esa es la cerveza, papá ¿Qué tiene? Mario Alberto Magín ¿Qué pasa? ¿Qué cerveza quieres de la tienda? Llegó el vampiro Perea y los chamacos Mr. Robot esta noche Hasta la barra de los chingonguá y te soyuca Para el barrio de la barra majantera del S&P Plus Las chinitas y volantes Somos los tonitos solideros Bote de cerveza Y el grado hay de estar Organización para el vino Bote de cerveza Y se paró de sonero de menos luz Suavecito Dame los chicos ya un mago Y sin mover la cabeza Y se baila bien suavecito Y sin mover la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las cinturas Para mis ochos chingales Puedes mover la cintura, los hombros y las cinturas Y se baila hasta San Juan y a la luz Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes Oye Nargo Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza 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 Hasta los originales son los generos internacionales La cabeza de tus caderas muéve lo sabroso Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza ¡Rica! Ahí nos mandamos ¡Tambores! Baila más, amor Tampones De todos los años de marzo, San José Que no toma ni agua, ¿verdad? El Simón Allá nos miramos Tampones Baila más Sete la cordial, sabecito Hasta para Nayberín Medell De Petriques y Aguares ¡No! Y las bachitas de la calle 7 Mis vecinas Ya no estamos, Marquito Pero no soncitas Esta cumbia con un bote de cerveza Esta noche me llamó que los cinco parientes Con un bote de cerveza Se baila bien suavecito Y sin mover la cabeza Se baila bien suavecito Y sin mover la cabeza Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Pero la cabeza firme Pero la cabeza firme Pero la cabeza firme Con un bote de cerveza El bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve lo sabroso Negra Con un bote de cerveza 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 La cabeza firme Gracias.